Naya Guada, Jorge Moliniers, 33, están entre los mejores del bailando. Le gritan de tos. Le hizo un faccio en el final. ¿Qué dice Marcelo? Hay un grado de provocación excelente. Justo cuando se estaba yendo lo agarró la cámara. Terrible, terrible. Ahora va así, pero bueno. Se nos está yendo de las manos. Votación, pareja. Se la quieren comer los fanáticos de Brian. Votación, pareja número 21. No, no. ¡Gracias!